Un comunicado de la familia del legislador cartista, en el cual reza lo siguiente, esto está en el perfil en redes sociales del abogado Oscar Tuma. Dice el texto que como familiares del querido diputado Lalo Gómez queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a aquellos diputados, familiares y amigos que en estos momentos difíciles se han acercado a nosotros para ofrecer su apoyo y solidaridad. Su presencia y palabras de aliento nos han brindado consuelo en una etapa tan dolorosa como la pérdida de nuestro ser querido. En el siguiente párrafo dice, sin embargo es también nuestro deber manifestar la desilusión que sentimos hacia muchas autoridades que durante la vida de Lalo Gómez se beneficiaron de su trabajo comprometido y su dedicación al servicio público. La falta de un mensaje de condolencias o un gesto de respeto hacia su legado no se resulta sorprendente y doloroso. Es en estos momentos de duelo que se evidencia verdaderamente la sinceridad de las relaciones que se forjan en el ámbito político. También sigue diciendo, Lalo Gómez dedicó su vida a servir a su comunidad luchando incansablemente por el bienestar de todos. Su compromiso y su pasión no merecen ser olvidados bajo el silencio de quienes hoy encuentran palabras o no encuentran palabras para recordar su legado. Esperamos que la memoria de Lalo siga viva en los corazones de quienes realmente valoraron su aporte. Agradecemos nuevamente a quienes nos han acompañado y al mismo tiempo hacemos un llamado a la reflexión sobre la importancia de honrar a aquellos que dieron tanto por el bien común. Dice, firma familiares de Lalo Gómez. Y a propósito también hay, Patricia, anuncios por parte de un abogado de apellido Chavo, no sé si lo tienes en mente el nombre, pero es el de apellido Chavo, el abogado que tienen en Pedro Juan Caballero, quien dice que entablarán denuncia por crimen doloso, contra personas inominadas, contra personas inominadas, es una acción que han de emprender todavía a futuro. Sí, hay otro tuit de Oscar Tumbo, voy a mencionar nada más, porque él dice que cuando una causa penal se extingue por el fallecimiento del imputado, en este caso Lalo, las medidas que pesaban sobre él también quedan sin efecto. Esto se debe a que el principio de responsabilidad personal en el derecho penal implica que nadie puede ser juzgado o sancionado por un delito después de fallecido, claro. Pero estamos hablando de los bienes de Lalo, que se pide la inhibición, que se cree que se consiguió con dinero del lavado de dinero producto de narcotráfico. Hay una ley especial que habla que después de fallecido, el imputado se puede continuar con el proceso, sobre todo cuando se trata de bienes cuyas sospechas están de que se consiguió con dinero ilícito. O sea, creo que entró un poquitito aquí de contramano Tuma y además esa inhibición también pesa sobre los otros cuatro imputados. O sea, levantar esta orden sería sacar también inhibición para el resto de los imputados. De alguna manera se le comprende a Tuma porque es abogado de la familia y que obviamente no quieren que los bienes hoy estén en manos, o sea, que estén inhibidos y que no puedan tocar, ¿verdad? Pero es una situación que se da dentro de la justicia que inclusive entiendo yo que los fiscales y jueces podrán explicar con mayor claridad.